3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos toquen bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine al novel A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez que viene cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Sorry, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Sorry, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llamó Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez que viene cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un Julio El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale lo que pide Dígala, dale lo que pide Dígala, dale lo que pide Póquense Dígala, dale lo que pide 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 Y hasta que salió el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tú virás con las nalgas para Y las manos cruzadas que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos las dosis Mami Ma, esto es sin dejanos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte, me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un Julio Dile Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Shorty, la nota explota, ya no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte a bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso, ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos, calentamos más que un julio Desafallemos el amor de mi Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera si nada cuento Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza Que parezca un arresto Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Esto es sin dejanos ver A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte a mi tiré al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Dos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Calentamos más que un julio Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A ver, hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Dos dos bien bellacos Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro Hey, cantiverio Dímelo que no 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 Mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto, que me espera sin nada puesto, ok baby escucha el concepto Tu vira con las nalgas para y las manos cruza que parezca una recta Ese toto me hizo un hipnosis, mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mami Ma, esto es sin dejarlo ver, a ti ninguna te puede broncar, porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar, como viste te quiero romper, todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo, vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala, castígala Shorty, la nota explota, yo no sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte a bailar Hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llamó, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellos calentamos más que un julio Oh, 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 oh 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con la nalga para y la mano cruza que parezca una recta Ese tonto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami, esto es ida de la noche A ti ninguna te puede bloquear Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo, vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Y la nota explota No sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte Hasta donde llegaba, shorty Fue la nota por la noche, pero yo no me quitaba Sorry, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada En la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio Everytimejakomen El ravo Ravo Alejandro Hey Cantiverio Dímelo que no Dímelo nino űigh Dígala, dale lo que hélène Lo que hélène Dígala, dale Dígala Dígala, dale lo que hélène uh to 기분 say 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.